Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder invitarlos a que vean este próximo programa Viva las Tardes con Ilén. Estaremos compartiendo con el salmista Julio Gues, quien nos hablará de su producción. Así que la cita es este próximo lunes. No te lo pierdas.